Por un marañón perdido, por un marañón perdido Le dirás al quien pregunta, le dirás al quien pregunta Ya se fue tu aborrecido, ya se fue tu aborrecido Vamos José La Torre a sacar chispas del suelo con tu pareja Chinita de la bandita, chinita de la bandita Bájate a la quebradita, bájate a la quebradita Para dejarte un recuerdo, para dejarte un recuerdo Sobre una piedra bonita, sobre una piedra bonita Ya me voy balsas adentro, ya me voy balsas adentro Por un marañón perdido, por un marañón perdido Le dirás al quien pregunta, le dirás al quien pregunta Ya se fue tu aborrecido, ya se fue tu aborrecido Con la mayor, con la menor, con cual de ella será mejor Mejor sería con la mayor, porque ya sabe lo que es amor Con la mayor, con la menor, con cual de ella será mejor Mejor sería con la mayor, hasta quien crezca la más menor Con la mayor, con la menor, con cual de ella será mejor Mejor sería con la mayor, porque ya sabe lo que es amor Con la mayor, con la menor, con cual de ella será mejor Mejor sería con la mayor, hasta quien crezca la más menor ¡Es, es, 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 es! ¡Hora! ¡Imperio Producciones! Para toda mi gente de Acapachina Con mucho cariño Les cantan los hermanos Gilberto II y Gerardo Pérez Vázquez Mañana cuando me vaya, tus recuerdos buscarás Mañana cuando me vaya, tus recuerdos buscarás Y agarrando tu pañuelo, sentadita llorará Y agarrando tu pañuelo, sentadita llorará Caminando por las calles, andarás en el lugar Caminando por las calles, andarás en el lugar Y aunque nacerás de nuevo, ya mi nombre lo hallarás Y aunque nacerás de nuevo, ya mi nombre lo hallarás Eso, muñeca, así quería verte ¡Hasta la muerte! Mañana cuando me vaya, tus recuerdos buscarás Mañana cuando me vaya, tus recuerdos buscarás Y agarrando tu pañuelo, sentadita llorará Y agarrando tu pañuelo, sentadita llorará Caminando por las calles, andarás en el lugar Caminando por las calles, andarás en el lugar Y aunque nacieras de nuevo, ya mi nombre lo hallarás Amor que me quiere mucho, amor que me va a matar Amor que me quite el sueño y las ganas de comer Amor que me quiere mucho, amor que me va a matar Amor que me quite el sueño y las ganas de comer Amor que me quite el sueño y las ganas de comer Amor que me quite el sueño y las ganas de comer Amor que me quite el sueño y las ganas de comer Amor que me quite el sueño y las ganas de comer Amor que me quite el sueño y las ganas de comer Amor que me quite el sueño y las ganas de comer Amor que me quite el sueño y las ganas de comer Amor que me quite el sueño y las ganas de comer Amor que me quite el sueño y las ganas de comer Amor que me quite el sueño y las ganas de comer Amor que me quite el sueño y las ganas de comer Amor que me quite el sueño y las ganas de comer Amor que me quite el sueño y las ganas de comer Amor que me quite el sueño y las ganas de comer Voy a arrancar una rosa, me resbalé, me resbalé Voy a arrancar una rosa, me resbalé, me resbalé Pero el cosa es lo que tengo, que la arranque y la lleve Pero el cosa es lo que tengo, que la arranque y la lleve La rosa por espinosa me ha lastimado La rosa por espinosa me ha lastimado El cosa es lo que me queda, que la goce y la bote El cosa es lo que me queda, que la goce y la bote Un saludo para Estudios Musicales Paladicini Nos vamos hasta Cochaca Salud, salud, victoria en Melgarejo Por arrancar una rosa, me resbalé, me resbalé Por arrancar una rosa, me resbalé, me resbalé Pero el cosa es lo que tengo, que la arranque y la lleve Pero el cosa es lo que tengo, que la arranque y la lleve La rosa por espinosa me ha lastimado La rosa por espinosa me ha lastimado El cosa es lo que tengo, que la goce y la bote El cosa es lo que tengo, que la goce y la bote Cierto, 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 cierto que eras así Alegre para otros, solo triste para mí Cierto, 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 cierto que eras así Alegre para otros, solo triste para mí Cierto, 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 cierto que eras así Alegre para otros, solo triste para mí Cierto, 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 cierto que eras así Alegre para otros, solo triste para mí Cosas, bozas, con ingenio producciones Aquí les cantan Almanzor Pérez Zamora Y sus hijos Segundo y Gerardo Pérez Vázquez Para el recuerdo de toda la vida Y al que lo mataron Fue a favor y no vi Como abandonar Como abandonar Sin tener que dar Como abandonar Sin tener que dar Sin tener que dar Dejar 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 Y entonces la vida se acabará, se acabará, morir hoy, morir mañana, todo es lo mismo para mí. ¡Gracias!